¿Están bien? Oye, yo quiero que Danilo caiga preso, pero mientras Hipólito esté ahí, es difícil que caiga preso. Bueno, vamos a ver si es verdad que ellos se la van a jugar. Déjame ver que tengo un TVT de Hipólito por aquí. Vamos a ver si ellos se la van a jugar. Lo quiero mandar, de Hipólito, del año pasado, creo que fue. Le voy a mandar eso, señor director, ahora. Deje ese hombre quieto. Un TVT de Hipólito, para que ustedes vean. Ahora que ella habla de Danilo y de Hipólito, yo sabía que lo iba a necesitar hoy ese TVT. Eso dijo Hipólito el año pasado. Sí, el año pasado. ¿Lo mandaste? Ya lo tiene el señor director. Vamos a ver. Lo tiene por ahí. Vamos a ver, vamos a tomar esta llamada por aquí. Habla. Saludos, buenas. Hola. Hola. David, José. Sí, señor. Habla. ¿Quién quiere que le manden alimento? Que yo coge el programa tal. No, no, a Adam Cáceres, el... Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo lo va a visitar para ver las condiciones de él. Nunca había quejas. Sí, entonces a él le mandan en la mañana sus vitaminas y sus frutas para que... Una canasta de frutas. Sí, sí. Ah. Sí, para que te saludarle así, gordo y colorado. Por lo de las vitaminas. Yo creía que era los presos comunes que le querían que le mandara mejor comida. Usted lo ha dicho, presos comunes. A los presos le mandamos almidón. Ese es un mayor general activo. Eso es todo. ¿Qué acabó con eso? Es un mayor general activo. Maestro, si a usted, usted guardia, raso, o teniente, y le manda a un mayor general a buscar fruta y una mujer a la calle, ¿qué usted hace? Sale a buscar a las huyendo. Oye, usted, oye, que mande guardia para la mujer, si no le dejó a la hija y que le lleve su comida, o no le alcanza para la comida. Adentro hay un refrán que dice, donde mandan jefes no mandan soldados. Así mismo es. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Vamos a ver el TVT. Es una cuestión de justicia. Que se habilite a Danilo en el 2024. Tú estás relajado. Decía Hipólito el año pasado. Mira, el arte de los opinadores. Eso es del año pasado. Yo he dicho que yo no sé si Hipólito es amigo, enemigo. Póngale el TVT, señor director. Déjalo ver ahí. Oiga eso. Es cuestión de justicia que se habilite a Danilo para el 2024. Oíste, Luis Sabinader. No, tú tienes que estar relajando. Mira cómo lo ve el que tiene la goja, el primero allá, detrás de la camisa blanca. Sí. Cómo lo ve como quien dice, diablo. ¿Y qué es lo que este maldito loco está hablando? Hola. Buenas tardes, David. Sí. Saludos. Tú sabes que hay que hacer un sonido porque tú sabes que está ahora mismo tanquear del gobierno. Ajá. Más esto es que te van a dar la solidaridad mañana y hoy y mañana. Otra cosa. Dí. Pero es bueno entonces que los peledeístas todavía esté adentro para que ellos descubran todos los desastres que están haciendo esta gente. Claro. Porque entonces nadie se va a dar cuenta de lo que hacen. Claro. Ah, ok. ¿Quiere que sigan los peledeístas infiltrados para que saquen todo? Ah, imagínate. Nadie va a saber nada del desastre que están haciendo. Tú mames. ¿Y cómo tú crees que va este gobierno? ¿Tendrá logros que exhibir el próximo 16? Sí, que duraron cuatro años. Este es el gobierno de la cuarteta. Cuatro y se van. Escú. Vamos a entrar. Se van. El gobierno de la cuarteta. Gracias, hermano. El gobierno de la cuarteta. Hola. Habla. Buenas tardes, mis hermanos. Rafael desde La Caleta. Adelante, Rafa. David y José, una pregunta. Yo vi una noticia donde hablaban de que los senadores sometieron una ley que al partido que coja cuarto de corrupción, de quien sea, no se puede investigar. ¿Eso es cierto? No, no, no. Oye, es lo que pasa. ¿Cómo que el partido que coja cuarto de corrupción no se puede investigar? No, no, no. Que no va a tener responsabilidad jurídica el partido. Eso es lo que quieren aprobar algunos diputados y senadores. Maestro, se están protegiendo. Es prácticamente lo mismo porque... Es lo mismo. Es lo que te están diciendo. Exactamente, como dice José. Es casi lo mismo porque el presidente no va a dar para su investigación si están blindados. Maestro, oye, oye, el que se quiere esconder es porque algo teme. Así es. Y mayormente hacen las cosas y lo hacen todos. Claro que se van a esconder. Oye, se quieren proteger porque los políticos de este país saben la gran mayoría de dónde sacan el dinero. ¿Usted cree que es justo que en apenas meses de un gobierno aquí hayan dos personas que le estén acusando de narcotráfico y lavado? ¿Eh? El pachá es fuerte. El patrono de Pachá es fuertísimo. El pachá se identificó con Danilo Medina y con el penco. Atayó. Y eso era lo de él. Y conseguirle un botellón así, tan visible. No, no es botellón. No es botellón, hermano. No es botellón. Eso es honorífico. Eso es honorífico. Es dueño de medio país y de medio gobierno, dice Torcán. Tú me estás viendo, ¿verdad que sí? Sí. Eso es honorífico. Es de fuerza. Esto no es de cotorra. Pa' que sepa. Y va a pagar para el año que viene. Pa' que sepa. Gracias, hermano. Eso es honorífico. Lo del pachá. Ese pobre pachá, muchachos. Una misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, viene pa' acá. Llegará al país en la próxima semana para verificar en el terreno la situación del reciente brote de peste porcina africana, detectada especialmente en crianza de traspatio en menos de 11 provincias. Está Limber Cruz asustado, mi hermano, pero no le cabe una aguja, un filé. De los chiquiticos no le cabe. Sale de todo, pero no entra nada. Es que se equivocó y ya habían reportes en este país. Es mentira que no habían reportes, que habían reportes ya. Desde el 2020. No, de ahí de Montecristi. Pero desde el 20. Y de Dajabón se había hablado que había problemas y que se tenía pendiente que fuera la peste africana, la fiebre porcina africana y no se mandaron a hacer las pruebas de laboratorio, no se mandaron a hacer. Por eso viene la FAO a la República Dominicana a ver qué es lo que está pasando. Y a ver qué van a hacer con esos cerdos. Porque en 1978 tuvieron que eliminarlo todo. Y ahora por un acto de irresponsabilidad. Y lo dicen los agricultores, los procicultores de La Vega. Lo dicen los agrónomos de La Vega. Que eso fue un acto de irresponsabilidad del gobierno. Que pasara esto. Un descuido. El doctor Orlando Sánchez Díaz, ex coordinador general de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Fiebre Porcina, reveló que las autoridades descuidaron la Vigilancia Epidemiológica en puertos y aeropuertos. Pese a que desde noviembre del 2020. Ya había. Noviembre del 2020. Fueron alertadas de la posibilidad de algunos focos infecciosos. Hermano. De la Fiebre Porcina Africana. Yo le he dicho a usted en este programa que yo oía al Invercruz cuando ya los videos comenzaban a hacerse viral. Que eso era neumonía. Que eso era neumonía porcina. Oye hermano. Usted tenía que desplazarse hacia la zona de Dajabón y Montecristi. Y coger muestras de los cerdos, de las vísceras de esos cerdos. Y mandar a laboratorios a examinar a ver qué era lo que estaba pasando. Eso lo hace un ministro responsable. Y si la fiebre anda aquí, inmediatamente procedía a lo que usted está procediendo ahora. Pero no se le debió haber dejado en el abandono a esos porcicultores de esa zona. Oye lo que dice. Solo. Ah no, esos son animales de patio. Pero ese problema de animales de patio. Puede pasar a los cerdos de granja. No, no. Ustedes no están mirando a dónde va esto. Mire. En el día de hoy yo conversé con un porcicultor que tiene granja con los estándares de caldo. Modernos. Y me dice, yo estoy cayéndome muerto. Digo, ¿y por qué? Y me dice, yo llamé a los carniceros, dueños de carnicerías grandes, para que vinieran a buscar unos cerdos que tengo para sacar. Y me dicen, en el día de hoy nosotros no hemos vendido tres libras de carne de cerdo. O yo. Entonces, el problema de la peste porcina africana no es un problema como el que está moviendo los puerquitos que se están muriendo. No, no, no. Es que ahora los porcicultores, el sector en sentido general, va a la quiebra desgraciadamente. Los que están sanos y los que están infectados. ¿A quién le van a dar los sanos ahora? El pueblo no lo quiere ahora. Y Haití le cerró la puerta. Nadie lo quiere comprar.